Entonces dijo ella de que se hiciera un poquito más grande para que pudieran caer aquí. No se le va a poner división también por lo mismo. Porque ya ve que si se le pone división a los cuartos también quiere semiento. Pase adelante don Guillermo, no se quede hasta allá atrás porque ahí no lo van a ver las personas. ¿Aquí va? Entonces quedamos. Por ahí viene el todo asustado. Asustado, ¿está? Ajá, entonces si se pone división entonces ya hay que más cemento, bloc, todo. Ya usted ya sabe, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero bueno, yo pienso de que calla con una microcita así ya. Qué bendición de Dios. Qué bendición. Es una gran bendición de Dios. ¿Ha estado viendo que se ha dado agua en guía? Sí. Ah, bueno. Sí, sí. Vengo. Y vemos en la... ¿Está viendo su agua? Sí, sí. Está viendo bien. Hasta los tonelos son los que me empezaron a apallenar y ver si tengo así. No le ha faltado el agua a la albañil. Ah, no, bueno. Eso es lo que no tiene que faltar, el agua. Y es mejor madrugar para que no lleve sol. Sí. Sí, está bien. Y como ella van a lavar, el agua se va a... Llevo también. Tengo que todavía un día para poder tener agua suficiente, ¿verdad? Pero sí, sí se le ha mantenido el agua ahí al albañil. Sí, tiene razón. Ajá, sí. Mire, pues está bien. Sí. Pero bueno, pues ojalá pues que ya terminen luego, ¿verdad? Porque así ustedes pues ya no caerán. Ajá, pero sí cuesta, caer agua cuesta, no es nomás. Pero no hay peor lucha a la que no se hace. Sí. Sí, como yo tengo que estar para arriba y para abajo. Pero yo he visto que tiene su hijo ahí, ¿por qué no le dice que lo ayude? ¿No? El trabajo. El trabajo. No sé qué día lo vi ahí en la casa. ¿Cuál es el domingo? Yo lo sabía, el domingo. No, el... ¿Qué día fue el que vine? Ah, tal vez fue el día que se volvió que no. Que no va a... Sí, fue el, se cayó. Ah. Se volvió eso. Sí. Y qué, y cómo va ahorita a quedar la pared va para arriba y que ahí estaba usted con esa pena de que el albañil no había venido en los dos días. ¿Estaba asustado? Estaba penado porque dije yo, no va a venir el albañil, solo, solo nada más se va a quedar esto y... Empezado. En que se dicen que sí y no va a venir. Dicen que sí y son mentiras. Ajá. Ah, sí. Pero si no... ¿Lo pensó? Lo pensé que así va a ser, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que no fue así porque ahora pues ya, ya se ve el trabajo, ¿verdad? Sí. Pero ya ahorita se puede ver ya esa pared ya va para arriba. Ya, ya. Y la otra. Mañana levantan esa. Esa que comenzaron ya. Gracias a Dios, ¿verdad? Estamos agradecidos, ¿verdad? Con las personas que nos están apoyando en este sentido, ¿verdad? Gracias a ustedes también, que ustedes también, usted también pues que está en pena de esto. Lo que pasa es que cuando uno se compromete tiene que cumplir, don Guillén. Bueno, pues usted anda para arriba y para abajo viendo que ya aquí, que ya, ya, que entonces se le complica también a usted. Entonces, yo estoy viniendo aquí cada rato a ver cómo va. Ajá. Pues, sí, porque si falta el agua, entonces, ¿con qué va a hacer la mezcla? Ayer no tiene que, usted tiene que seguir ahí, este, haciendo las cosas porque viendo venir a cargar el agua para que ellos tengan el agua y poder hacer lo que es la mezcla y todo eso. Porque si no, pues, ¿quién va a acarrear? Sí. Ajá, pero no, ay, si no, usted estaba bien asustado, pero no tenga pena porque yo sabía muy bien de que como él me había avisado a mí de que no iba a poder venir, pero yo por eso no estaba con esa preocupación de que el albañil me va a dejar tirar o el trabajo, no. Sí, pero la pena era el material, pues, que ya estaba aquí y dije yo, el material ya está y ¿cómo se va a hacer eso? Pero gracias a Dios, ¿verdad que? Da pena, Dios. Da pena, Dios. ¿Usted se había asustado también? Sí. ¿Qué decía usted, que no había el albañil? Ay, no, dije yo, ¿por qué no va a venir el albañil? Yo quiero ver mi casa, dije yo. Ya, me quiero ir a vivir allá. Esa es la felicidad que uno siente. Sí, así me dijo él ya ese día. Allá adentro me... Ah, sí. Y ya venía también por la tortilla que estoy haciendo. El tiempo viene aquí, a ver. No tiene tiempo. Y como tiene que cuidar los niños también y a veces eso atrasa también. Porque media vez hay niños chiquitos para cuidar, son de mucho cuido, cuido. Maldiormente si les dan leche, así de leche de bota, hay que prepararle la leche, hay que cuidarla. Ay, no. Yo, sinceramente, yo siempre me ha gustado darle mejor yo amamantar a mis hijos y no prepararle la leche. Porque en la noche si me pide que tiene hambre, solo le saco y va a dormir y durmiendo ahí. En cambio, estar deteniendo ahí la bacana. Sí, yo para eso sí no soy buena. Pero bueno, como pueden ver, pues sí, ya está aquí el albañil trabajando y mañana va a venir toda esta semana. Él va a venir media vez, problema de material. Y para el sueldo de él no haya problemas, él va a estar viniendo a cumplir con esa obligación. A menos de que en esta semana salga y me diga, mire, yo no puedo llegar, tengo tal problema, tengo esto, otro. Entonces ya yo les aviso a usted para que ustedes no estén con eso. No vino el albañil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esto? Ajá, entonces es mejor hablar claro para que ustedes estén sabidos. Y yo pues, yo, él me avisa siempre porque yo la otra vez también con la primera vez que no vino, sí me puse en preocupación. Dije yo, ¿por qué no vino? Ay, Dios mío. Pero al final fui a hablar con él y llegué a un acuerdo que cada vez que pase eso que me avise. Sí, pues así ya. Porque no es malo que uno esté enterado también. Sí, uno no sabe la situación aún. Sí, es cierto. Y mire, ya vino lo que es el, ya la arena ya va adentro, mire. Sí, mire. Ya va adentro, me imagino que va a querer más. Va a querer más arena. Sí, tal vez sí. Ah, bien, porque todavía falta el cajón para arriba. Ajá. Y aquí sube todavía, ¿verdad? Ah, sí, toda esta pared de arriba. Hasta allá, hasta allá. Vas a bajar, que llega arriba. Hasta allá va a ser de esta pared, ¿verdad? Vas a quedar toda de bloco, ya no va a ser así. No, pero ¿hasta dónde la van a subir? A ese sí, ¿sabes? Yo digo, de las vainas, de ese hueco. Ajá, hasta allá, hasta ahí. Ah, está allá, hasta ahí. También es buena pregunta. Sí, es que sí. Yo digo que sí también va a subir más. Sí, va a subir ahí. Pero a ver a la altura, ¿verdad? Sí, a dónde llega. Ajá. Sí. Pero allá está, ahí me da pena llamar. ¿Venga después? ¿Qué le hace la pregunta? Sí. Gracias, adiós. Es cierto que ahorita, pues, bueno, en parte, eso de las ventanas se tiene que ver, porque si la pared va para arriba, ya se tiene que dejar, por decir así, el marco, pienso yo, va. Sí, pues se tiene que... Ajá. Porque no se van a pegar a la pared y van a romper, ¿no? No, no. Tiene que ir de una vez. De una vez. Sí, ahí tiene que caer el marco. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es su opinión más que todo? Pues mi opinión mía sería, pues, que dejar, quiero ver cómo, quiero ver cómo, para dónde vamos a abrir la puerta, ¿verdad? Porque eso es lo que estoy pensando. Entonces, bueno, para mí sería bueno, ¿verdad? Yo en mi opinión le platicaba a ella de que se iba a dejar una ventana allá y dos aquí enfrente. Una acá y dos enfrente. Ajá. Pero... Así como el albañil... ¿Cómo dio su opinión el albañil? Sí, así dio la opinión. Porque este lado, como platicábamos, y Dios dijo que yo vine aquí, platicábamos con él, de que aquí el problema es que pueda pasar alguna mala persona y nos pase. Tal vez está abierta la ventana y nos pase tirando algo. Sí. Entonces, por eso es de que yo no quiero que... Pero no sé qué diga ella, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ponernos de acuerdo los dos. Serían tres entonces, tres ventanas. Sí, tres ventanas. La puerta sería la que está en medio, porque ya trazaron. O sea, pues ya está marcado. Yo por lo que veo, pues, ahí está los dos puentecitos de tierra y está lo que es la puerta. Y aquí irían una ventana de aquí, dos, dos, una. Y dos en frente. Dos en frente. Serían los puentes de ventanas y la puerta. Y la puerta. Entonces, no sé qué opina vos si dejamos una también, ¿verdad? Porque así platicábamos con él, que contra más ventanas, los gastos pues serían... Ah, sí, porque yo la última vez que pusieron ventana y balcón, somos cuatro o cinco años ahí en la casa, porque allí no hay todas, no tienen ventanas. Pero salió casi en mil y algo cada ventana con todo y balcón. Son caras, son caras. Y más todavía tienen que venir a soltar y cobran por punto todavía. Por punto cobran. Entonces... Ahí sí que como muy bien usted lo acaba de decir, entre más ventanas hay, más es el gas. Sí, más es el gas. Entonces, a mi criterio, pues, sería bueno pues dejar ventanitas pequeñas, una allá y estas dos aquí. Y dos aquí en frente. Para que tenga, para que tenga lista pues la, la casita, ¿verdad? La casita. Sí, pues, porque si dejamos aquí, a mí no me parecería como por lo mismo, a ver que como leo, no faltará alguna persona que esté abierta la ventana y no, voy a tirar un placer. Alguna cosa, basura, basura. Entonces, uno no se va a basar, ¿verdad? A las vueltas que usted está dando, pues, porque son, son vueltas las que usted da por nosotros, porque hay que, hay que valorar lo suyo también, no solo vamos a, porque el valor suyo de que hagan la parrera para abajo, hay que darle el ser a usted de que todo es, todo esto. Y si, por el tiempo leo yo. No, no tenga pena, como digo yo, que es mi trabajo también y la verdad es de que así siendo, hablando lo que hace, pues yo me beneficio con lo que son los videos, pues si quiere tiempo, paciencia y pues hay, hay ratos de que si uno pues se cansa, pero ni modo, si uno no hace así, pues tampoco uno corta, si sentado no va a llevar el piso. Hay que valorar su trabajo suyo, hay que valorarlo, porque hay muchos de que tal vez no valoramos el trabajo de una persona, pues de que sea solo dando vueltas y vueltas, pero no saben, ¿verdad? No, no es que yo, solo uno, solo uno, ahora ya con patojos quiere ganar, porque los patojos dicen, mamá quiero esto, mamá quiero lo otro. Y ellos no, y ellos no van preguntando si uno tiene para comprar o no tiene para comprar. Ahora quiere la opinión suya, verdad que esta buena esa idea mía de poner una ventana allá y de esta que... Ah, este, mi opinión mía es de que casi va siendo igual como la suya, porque venimos a ver, va, si se pone solo una ventana allí y a otra que allá, como que no queda como estilo, no vamos viendo estilo ni nada, la necesidad que hay aquí, verdad, porque que fuera bueno que pues uno tuviera también y dice, mire yo le voy a poner las ventanas, le voy a poner esta, Pues uno con todo derecho opina, verdad, pero lastimosamente pues hay que dar lo que es la...